Una forma muy práctica y sencilla de crecer tus ventas y mantener el contacto con tus clientes es tener etiquetas con tus datos de contacto. Pégalas en todas tus muestras, en todos tus catálogos y por supuesto en todos los envases de los productos que vendas. Te doy un ejemplo. Aprovecha las partes blancas donde no haya distractores para tus etiquetas y pégalas con tus datos de contacto. Esta es una muestra del colágeno hidrolizado y yo lo pego en la tapa. Tengo otro ejemplo de un gel reductivo. Este gel reductivo tiene letras adelante y letras atrás. Entonces pego la etiqueta justo arriba y enfrente donde siempre la van a ver sin que tape ningún dato del producto. Y por ejemplo un hielo mineral que tiene datos solo enfrente y atrás tiene todo blanco, pues es justo el lugar perfecto para que tu cliente siempre te tenga presente. Así es que ya sabes, etiquetas con tus datos de contacto. Yo soy Alma Santibáñez, empresaria Shellona Bell.